Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Como e-manager estoy aquí porque Dani me ha pedido un testimonio sobre mi experiencia con Manager Evolution y para hablarte sobre la gran oportunidad que tienes delante. Una oportunidad que puede cambiar tu vida y que si no tomas acción, lo van a hacer otros por ti. Una oportunidad para posicionarte como e-manager, esta evolución del manager tradicional, pero ya sabes, con ADN Digital, un agente clave en este cambio de paradigma de la industria musical. Una oportunidad para que tomes la delantera y seas de las primeras generaciones en marcar la diferencia, de adoptar este nuevo modelo de negocio, de gestionar proyectos musicales creando estrategias digitales que te lleven a monetizar y sobre todo a generar ingresos para tu proyecto. Mira, la llegada de Internet y las redes sociales han cambiado las reglas del juego para siempre. Pero déjame decirte que hoy, gracias precisamente a las redes sociales, tenemos la capacidad de crear una marca personal, de construir audiencias interesadas en nuestro proyecto, de llevar nuestra música a cualquier parte del mundo, de crear contenido de valor, de conectar con nuestro público, de captar la atención, de ser capaces de atraer y de convertir a un desconocido en un fan y de generar ingresos con la venta de tickets para shows en vivo, para merchan, para experiencias, para lo que quieras. Mi nombre es Luis, Luis Miguel FM en Instagram y como e-manager ayudo a despegar proyectos musicales con estrategias de marketing digital. Y aunque llevo más de 15 años, de algún modo, ayudando, colaborando con otros proyectos musicales, no ha sido hasta hace bien poco cuando he empezado a aplicar y a ver resultados. Actualmente gestiono el proyecto musical de un artista independiente, que se llama Zocho, un artista de corte pop, aflamencado, y al que os invito, por supuesto, a seguirle. Pues este era un proyecto que partía de cero, no tenía comunidad. Primero, lo que hicimos es testear si el proyecto tenía una validez y tenía una aceptación por el público. Y lo que decidimos es lanzar un globo sonda. Utilizamos uno de sus vídeos promocionales, con uno de sus temas, para hacer una campaña en Facebook Ads, buscando precisamente conectar con ese público que estuviera alineado con su estilo y propuesta. La sorpresa fue que, con una inversión económica mucho más barata y asequible que en cualquier otro medio, conseguimos un feedback muy positivo en solo una de las campañas, llegamos a conseguir 2.200 likes y casi 2.400 veces compartidos. ¿Y sabes qué? Que esa audiencia, que preferentemente se encuentra en Facebook, empezó a crecer. Y con menos de 500 fans, pero muy fidelizados, conseguimos tocar y presentar su EP en Barcelona y Madrid, llenando salas de 100 personas. No hacen falta grandes comunidades, es la magia de los números pequeños. Y ahora precisamente estamos preparando con mucha ilusión un lanzamiento muy novedoso, al que por supuesto os invito a seguir. Yo he podido hacerlo, y tú vas a poder hacerlo, porque lo vas a hacer de la mano de Dani Aragón, uno de los grandes, si no el más grande, referente en este nicho, y con un know-how que te va a volar la cabeza. Y no solo eso, sino que si aplicas y tomas acción, va a transformar tu vida por la vida que quieres vivir. Solo me queda por decirte que un emprendedor ve oportunidades donde otros ven problemas. Así que ahora tienes dos opciones. O seguir poniéndote excusas de todo tipo y objeciones limitantes, procrastinando, o dar un paso adelante y tomar las riendas de tu proyecto para transformar no solo tu vida, sino también la vida de los demás. Un abrazo.